La vida en que vivo yo, no la quiero disfrutar Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Porque la vida en que se me hace, no volveré a llamar La vida en que vivo yo, no la quiero disfrutar Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá Y diga lo que le digas, a mi no me va a ir por allá ¡Aquí la arreglaremos! ¡Y en quién! ¡Sobre el rey! ¡Aquí la arreglaremos! ¡Gvema! ¡Mbuildo arreglaremos! ¡Sobre el rey! Y en el viaje, no voy a llevarme nada Y no va, no va a ser Y no voy a comer igual por la cruz y el chavarán. Deje sin becerros a todos, y a los niños como el igual, pero acaba el camino, el tren nos viene al final. Solo vamos a vivir, la tenemos, y hay que saber en el mundo.